Ayuden señores, que nos ayuden todas las autoridades, que hagan una minga entre gobernadores, municipios, todo, para que nos den construyendo o haciendo un camal para poder nosotros en donde hacer, como vamos a hacer todos, y eso es por todos, no solo por nosotros que estamos aquí presentes, y no son las demás compañeras, porque no nos acompañan, si todos somos los perjudicados señor. Este es el sentir de las comerciantes que se vieron perjudicadas con el decomiso de carne, efectuado el pasado sábado por los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Fito y Sosanitario Agrocalidad, que a decir de las afectadas el perjuicio económico es considerable, piden de manera provisional se implante un lugar de faenamiento en la ciudad, y se evite estas pérdidas, que ahora no saben a quien reclamar. Es una pérdida que yo tuve de 600 dólares y realmente yo no puedo aquí a dónde acudir a decirme que tienen que darme eso, porque realmente ese es mi trabajo y eso es lo que realmente a mí me duele lo que me hicieron, solamente somos tres compañeras que nos hicieron, y somos totalmente todas las compañeras que matamos en la casa, y por qué no les quitaron a ellas también, o tal vez me quitaron una presa, o tal vez me decían que yo tengo que pagar alguna multa de algo, pero eso fue algo injusto que me quedaron todo. Ante la falta de un camal en la ciudad, las comerciantes en su mayoría reconocen que los animales fueron faenados en su domicilio, pero aseguran que su producto es chequeado minuciosamente en cada uno de los puestos, por un profesional que pertenece al GAD Municipal de Azogues, avalando la calidad del producto, y aducen que por su trabajo les cobra el valor de 10 dólares. Porque no es que nosotros arbitrariamente, o como quiere decir ahora calidad, que hacemos como sea, no, porque nosotros tenemos el control del doctor veterinario del municipio, que él nos va a ver, a revisar, que cómo estamos haciendo en las casas también, y eso el doctor también nos revisa los sábados, todos los sábados, como nosotros vendemos los sábados, todos los sábados infallables, está él ya pasando por la mañanita ya a revisar la carne, y el sábado también sí vino, pero ya no teníamos que mostrarle nada, porque ya nos fueron quitando, ya no teníamos nada. Pasa viendo por puesto, y nos cobran 10 dólares de lo que realmente nosotros matamos el chancho, pero nosotros no tenemos un camal en donde realizar el chancho, para nosotros tener los papeles de lo que ellos nos piden de agrocalidad. Las comerciantes no comprenden del accionar de agrocalidad, pues reiteran que dentro del mercado hay el control de un profesional, y es más, dicen que los animales que adquieren en pie están respaldados por documentos avalados por agrocalidad. Aducen además que el decomiso solo se hizo a tres vendedoras, mientras que las demás que se encontraban en sus mismas circunstancias vendieron el producto de forma normal. Los chanchos que nos entregan, es chequeado por la agrocalidad que nos entrega la señora, la dueña realmente de los chanchos, y aquí tenemos realmente todos los papeles que nosotros tenemos de agrocalidad, que realmente nosotros hacemos quedar los chanchos. Y yo no sé qué es lo que sucedió el día sábado, que fui yo y algunas compañeras que nos quitaron la carne, y no sé eso a dónde yo tengo o tenemos que acudir. El abogado defensor de las comerciantes Israel Sarmiento afirmó que sobre el proceder de los funcionarios de agrocalidad se le está informando a la Defensoría del Pueblo. Además piden que a través de esta autoridad se establezca acuerdos a objeto de que se dote a la ciudad de un lugar de faenamiento provisional. Hemos iniciado ya un pedido ante la Defensoría del Pueblo con la finalidad de que se escuchen nuestras inquietudes y sobre todo para poner en conocimiento de esta autoridad que quienes fueron sujetas al decomiso de sus productos en su momento cumplieron con la debida guía de comercialización de chanchos, los aretes de los productos porcinos que emiten agrocalidad, se encontraban numerados, los animales que se sometieron estaban con las vacunas de rigor, es decir, los compañeros funcionarios de agrocalidad, una vez que se acercaron a realizar la confiscación de sus productos, lo que está prohibido por la Constitución de la República del Ecuador, ni siquiera se les preguntó ni se les pidió la documentación necesaria a las compañeras comerciantes. El planteamiento que nosotros realizamos como representantes de los compañeros comerciantes es ya que agrocalidad conjuntamente con el municipio de Azogues se brinde un espacio efectivo, un espacio adecuado para que los compañeros puedan realizar ya el labor de faenamiento y no solo eso, sino también se les ayude con asesoría, porque por parte de los compañeros comerciantes de lo poco que ganan ellos mismos tienen que buscarse un veterinario, ellos mismos tienen que estar realizando adecuaciones en sus hogares para cumplir... Las comerciantes reafirmaron que agrocalidad no socializó el tema de faenamiento con anticipación y que su acción fue de sorpresa, originándoles perjuicios económicos. Además de eso, la agrocalidad con nosotros no nos ha socializado que esto tenemos que ir allá o al otro. Nosotros no sabíamos nada, ni hemos conocido a los señores de agrocalidad, así como acá en el recinto ferial dice que se han anticipado, pero en nuestro mercado no se han ido ningún día, podemos decir que no ningún día, solo llegaron arbitrariamente a la vez, sorpresivamente, mejor nos sorprendemos nosotros que nos vienen y nos cogen. Eso debían comunicarnos o hacer un anticipo, un aviso, darnos algunas charlas, algo para nosotros estar ya tan bien previsto, que vamos a ser tan ignorantes que nosotros, si ya nos exigen que vayamos, que no nos vamos a ir. Ahora mismo estamos en este problema y cómo vamos a ser nosotros para el sábado. Noticiero Contacto, Román Matute.